Hola niños, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué creen? Estamos en nuestro segundo día de la semana de la lectura y hoy les traigo un cuento muy hermoso. ¿Cómo creen que se llama? Mi maestro es un monstruo. Es un libro muy hermoso. Espero y les guste, chiquillos. Espero ya tengan su libro, el libro que van a leer el día de hoy, ahí bien a gusto, bien acomodaditos en su rincón de la lectura para que disfruten al máximo. Recuerda que un niño que lee es un adulto que piensa. Y al leer, este te puede llevar a muchos lugares imaginables, ¿sale? La actividad del día de hoy vamos a realizar... Miren, miren, ¿qué les traigo por aquí? ¿Qué es? Este es la actividad del día de hoy. Este, como mi cuento se llama, mi maestra es un monstruo. Yo realicé un monstruo. Sí me imaginé a mi maestra. Con grandes ojos para observar a todos los niños. Con una boca grande, grande, grande. La actividad del día de hoy, tú vas a elegir tu cuento. Después de que lo hayas leído, vas a escoger el personaje principal. Por decir, si está hablando de un conejito, nosotros vamos a elaborar una máscara de un conejito, ¿sale? Vamos a elaborar una máscara dependiendo del personaje principal de cada cuento. Y lo vamos a realizar con material que tengas en casa. Puedes utilizar cartón, hojas de colores, puedes utilizar una cartulina, puedes utilizar foamy, puedes utilizar un plato de plástico. Algo que se te facilite que tengas en casa para realizar tu máscara, ¿sale? Y me vas a enviar un pequeño video, cada quien a su grupo correspondiente. Un pequeño video donde me platiques de qué trató el cuento y por qué fue que lo elegiste, ¿sale? Espero ver por ahí muchos cuentos hermosos, ¿sale? Así es que espero y disfruten su día de la lectura, chiquillos. Nos vemos. Bye.